El Beto espera Enzo, Ruiz por el medio, maneja Lucena, quiso cambiar de lado y se equivocó, recuperó Juan Danilo Santa Cruz, es Arrua el que lleva la pelota y la mete a profunda, que jugada, tiene el gol, escapa Danilo. Que Espínola se proyecte, Espínola le ganó a Joel, cruza en el fondo Alexis, ahora Espínola, Espínola, Arrua, recibió, giró Santa Cruz, centro al área, ¡Gol! ¡Gol! ¡Arrua! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Carlos Arrua! Velosa aparición para puntear esa pelota por encima de la salida del arquero, sobre el cierre de la primera etapa, Nacional vuelve a ponerse arriba. Y va respondiendo Villalba, Saracho, va para Nacional, busca Clar, Noguera, Franco Costa, toque para Clar, viene el centro de Clar, buscando el tercero, Clar arriba está... ¡Gol! 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 De Nacional aparece para pegarle como venía para convertir, para concretar el conjunto tricolor, Arrua convierte, señores, marca el tercero para Nacional que le faltaba... ...quiere que se retenga la pelota, que se retenga un poco más, pide dominio en el medio sector, el entrenador de Nacional. Aquí viene a buscar Espínola con velocidad, cierra Matías Espinoza, más Espínola, no fue falta Iván... ...continúa el árbitro, da la ventaja... ¡Gol! 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 ¡Horazo de Nacional! Meíza Arrua, ángulo cerrado, vio el arco cerrar los ojos... ...sacó el bombazo para terminar de redondear una gran faena del futbolista tricolor, Arrua aumenta la ventaja para la academia... casa está un duro gol para libertad del lado izquierdo y en este caso la pelota después la visión para leo el paso cuando una pelota para juan santa cruz y cuatro victorias de la academia 12 del sol de américa y 22 empates la saca núñez lindo el taco de orsusa barba con el pecho esa pelota villagra va a meter el centro pelota al área tensión sale franco hay un rebote de la academia de nacional sobre siete minutos de la primera etapa carlos alberto arrúa garcía aparece en el área para recoger un rebote y mandar esa pelota al fondo del arco de franco que había dado por allí un rebote cortito de nota chocó si lleváis dejó para julian se metió julian en el centro cruza frente a la portería y busca romero gana la posición mete el enganche de vuelta marca rojas a romero le van a mano toca en forma corta juega el prestado arrúa le pega de zurda gol 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 de nacional, nacional, nacional aparece carlos aparece carlos arrúa sacando el disparo de zurda la pelota pega en el poste no pudo sacar desde el fondo river lo empata la academia señores por la definición de arrúa de zurda al fondo de la portería empata nacional a los delanteros cuando estuvo Beltrán lo hizo con Cristiano Belar ahora oportunidad para Toledo y aquí se viene Derlis alegre alegre tira al remate